Tenía 11 años sin ver a mi familia, a mis nietos pues no, no los conocía. Ya cuando vi yo a mi hija y a mis nietas, las abracé y le dije yo soy su mamá de la muchacha y ustedes son mis nietas y yo soy su abuelita. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarlos, llorar de alegría. Con ganas de llorar y estar abrazando a mis hijos, estoy muy agradecida de Palomas Mensajeras que por ellos pues tuvimos todo eso. Estamos muy agradecidas por las Palomas Mensajeras.